Kylie Jenner acaba de hacer su debut musical y no se lo podrán perder. Aunque no lo quieran creer, Kylie Jenner tomó un tema de nuestra niñez, le cambió las letras a unas más explícitas y sí, la estrenó como su nueva música. El productor de música Burberry Perry compartió el tema a SoundCloud titulado Beautiful Day, una versión explícita del tema de Mr. Rogers' Neighborhood, del popular programa americano y escuchen un poco. En el tema escuchamos a Burberry Perry rapeando para después escuchar a Kylie y a su amiga Jordyn Woods hacer de la suya. Kylie realmente quiere que Jordyn tome las cosas en serio, entonces Kylie canta los vocales. Ya no puedo más, ya no puedo con esto. La estrella de reality después promocionó su canción en Snapchat, pero de lo que vemos en esto de la música no creo que sea exitosa. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter que opinan de que Kylie intente ser rapera o cantante. Bueno, comenten aquí debajo y si quieren ver otra cosa que hizo un poco pues inmadura y locochona, opriman este video para darse cuenta que fue lo que hizo. Suscríbanse a Clubber TV y disculpen que los hice escucharla cantar. Haz clic a la derecha para lo último del drama de Nicki Minaj y Demi Lovato o a la izquierda para 8 mejores cambios de rostro de los famosos en Snapchat.